La artista colombiana Shakira expresó su emoción por participar mañana de la ceremonia de clausura del Mundial de Fútbol de Brasil, que tendrá lugar en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, previo al partido entre Argentina y Alemania. Los colegas son tan talentosos y tan fuertes en lo que hacen y representan a la gente, representan los sueños y esperanzas de la gente. Shakira actuará en el evento junto al guitarrista mexicano Carlos Santana, el artista de hip hop haitiano Wycliffe John y el cantante brasileño Alexandre Pires. El acto de clausura de la Copa del Mundo también contará con la actuación de una de las escuelas de samba de Río de Janeiro, que participan cada año en los famosos carnavales de la ciudad. Este será el tercer mundial en el que la cantante colombiana tenga una participación. En el cierre de Alemania 2006, cantó su hit Hips Don't Lie, en 2010 volvió a ser convocada para interpretar su famoso Waka Waka en Sudáfrica y ahora participará del cierre de la Copa del Mundo de Brasil con su canción La La La. ¡Suscríbete al canal!